Cuando alguien te acaricie después y pretenda ser en ti lo que yo tanto fui Cuando mire que vas junto a él como amigo normal sin rencor te hablaré y tan solo cuando pases diré Hola, hola, aunque sufra solamente diré Hola, hola Yo sé del llanto en tus ojos, yo te vi suspirar al entregarme tu amor Y con ello que importa si vas en los brazos de otro amor que será después que yo Y tan solo cuando pases diré Hola, hola, aunque sufra solamente diré Hola, hola Y si tú me miras llorar Da la vuelta mi amor Y no detengas tu andar Sonreiré sin hacer caso el dolor Pues yo tuve tu fe, tu ternura y ardor Y tan solo cuando pases diré Hola, hola Aunque sufra solamente diré Hola, hola Y tan solo cuando pases diré Hola, hola